Gianluca Lapadula y el emotivo abrazo a Cristian Cueva en su reencuentro en primer entrenamiento con la selección peruana previo a la Copa América, Eddie Fleishman y dura crítica a Paolo Guerrero previo a Amistosos de Perú. Así iniciamos con un video más de vuestro canal, Gol Viral te presenta las mejores novedades del día de hoy, el íntimo abrazo entre Gianluca Lapadula y Cristian Cueva tras reencontrarse en la selección peruana y el peruviano y aladino volvieron a reunirse en un entrenamiento de la bicolor. No hubo tiempo para cruzar palabras, de frente se enfundaron en un emotivo abrazo que no pasó desapercibido para nadie. Junio ha empezado con buenos vientos dentro de la selección peruana, cuya preparación está 100% enfocada en el inicio de la Copa América 2024, donde integra un grupo muy difícil con Chile, Argentina y Canadá. Para que la bicolor no sea una simple comparsa en el campeonato con Mebol, el entrenador Jorge Fosati ha citado a los mejores futbolistas del plano local y extranjero desde su preferencia sin importarle actualidad o estado de forma. Así las cosas, el flaco no lo pensó demasiado para convocar a dos referentes de la selección peruana que, actualmente, están algo alejados de sus mayores versiones, Gianluca Lapadula y Cristian Cueva, una sociedad que en sus momentos cumbres hizo delirar a la nación entera. El 10, lleva varias semanas entrenando en la Villa Deportiva Nacional tratando de recuperar su mejor nivel. Por ese despliegue intenso de cada día se ganó un espacio en el equipo, pero en calidad de invitado hasta que se dé el llamamiento final para la Copa América. Mientras que el peruviano llegó en las últimas horas de la capital para unirse a las prácticas. Reencuentro esperado. Una vez reunidos en los campos de fútbol de la Videna, cada uno de los futbolistas se saludaron afectuosamente, pero hubo un recibimiento muy particular entre Cueva y Lapadula, el 10 y el 9 de la selección peruana de los últimos años. Las cámaras televisivas enfocaron cómo el medio centro nacional se acercó al atacante del Cagliari mientras Estesos tenía una conversación con Zambrano. Inmediatamente Gianluca sonrió y abrazó muy fuerte a Cristian toda vez que Carlos se unió al espacio arrojando algunas carcajadas. El reencuentro, que a todas luces demuestra un ambiente divertido y distendido en la bicolor, puede servir para que Aladino le agregue mucha más intensidad a su recuperación y quede listo al 100% para subirse al avión con destino a la CA 2024. Y si eso se concreta, el peruviano volverá a contar con ese camarada por excelencia que le sirvió asistencias notables vistiendo la camiseta peruana. Eddie Fleishman lanzó feroz indirecta a Paolo Guerrero tras retiro prematuro de Toni Kroos. No necesita que su papi o mami le diga qué hacer. El periodista deportivo se pronunció por la decisión del volante alemán de colgar los chimpunes luego de ganar la Champions League con Real Madrid, dejando un mensaje para el depredador. En las últimas horas, Real Madrid y Borussia Dortmund encararon la final de la UEFA Champions League 2023-2024. El estadio de Wembley, Inglaterra, fue testigo de un partidazo entre los dos equipos, aunque fueron los blancos los que pusieron su jerarquía con los goles de Dani Carvajal y Vinicius Jr. Sin embargo, este encuentro fue especial para Toni Kroos porque fue el último que jugó con la camiseta del equipo español desde que anunció su retiro del fútbol. En ese sentido, Eddie Fleishman lanzó una feroz indirecta a Paolo Guerrero por esta decisión del volante alemán. El mediocampista Teutón optó por terminar su carrera y su exitosa etapa en el elenco de la Casa Blanca con el título de la Orejona, que significó el número 23 a nivel individual en este club, a falta del último paso a nivel de selección con la Eurocopa 2024. Ahora, el primer mensaje del periodista estuvo relacionado a las virtudes futbolísticas y su agradecimiento por todo lo que le aportó a este deporte. Gracias por tantos buenos pases, por la gran pegada, por ser un extraordinario estratega en la cancha y por dar una lección del momento justo para decidir el retiro por la puerta grande. Toni Kroos, leyenda, escribió en primera instancia en su cuenta de Twitter. Ahí fue cuando Eddie Fleishman, que ya había mencionado cómo debía retirarse un futbolista, se deshizo de elogios por la mentalidad de Antonio y su determinación para saber el momento exacto en cuándo colgar los chimpunes. ¿Qué lección la de Toni Kroos? Cuando se tiene la azotea en orden, el plan de carrera claro y uno va fijando desafíos y metas constantemente, sabe cuándo decir basta. Kroos es un tipo inteligente, maduro, consumado, no necesita que su papi o su mami le diga qué hacer, sostuvo. Y es que Eddie Fleishman ha reiterado en diversas ocasiones que Paolo Guerrero a sus 40 años ya no es el mismo de antes y ha pedido que sea un jugador de complemento, que puede aportar en los segundos tiempos que como titular sobre todo en la selección peruana donde ha venido siendo considerado por el técnico Jorge Fossati. Leyendo un poco a Fossati, yo tengo dos dudas, dos dudas, sí, a ver, Galece, ¿esa es tu duda? No, 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 estoy dando de aquí, Galece, Zambrano, Corzo, Calens, Corzo está refriado y con todo. Bueno, ya, bueno, pero con todos bien. Ah, ¿para la copa dices ya? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, perdón, que parecía que para el viernes. No, no, para el viernes no tengo ni idea, o sea, para el viernes va a depender mucho de cómo estén en el viernes. Tapia de seis, Cartagena por la derecha, no, Zambrano, Zambrano, Corzo, Calens. Tapia de seis, Cartagena a su derecha, Kisper a la izquierda. Y voy adelante, la paula seguro. Y ahí aparecen mis dos o tres dudas. Polo y Advíncula, yo creo que en algún momento voy a intentar jugar con los dos, con uno sobre la izquierda, y el que juega al lado de la paula, que ahí sí no tengo ni idea qué puede pensar. O sea, si va a insistir con Guerrero, si es Flores, si es Carrillo, si es Brian Reina, pueden aparecer varias opciones. Yo creo que Polo va a ser titular, y a lo mejor uno de los dos va por el lado izquierdo, que creo que podría ser Advíncula, y si no puede ser Marcos López que termine jugando por la izquierda, si termina determinando que uno es titular y otro es suplente. Lo cual sería una sorpresa, ¿no? No tener dentro de un equipo titular como el peruano. Por ejemplo, Advíncula sería una sorpresa. Yo sigo pensando que Advíncula, y lo vengo diciendo, por más buenos rendimientos que haya tenido Polo... Por eso. Pero tú crees que va a elegir uno sobre el otro. Sí. Porque la otra opción... Y para mí también va a jugar Advíncula y Polo va a ser una alternativa. Bueno. Sí. Yo creo que va a tratar de tener a los dos en la cancha. Yo descarto lo que dice Diego, pero... En todo caso, mi argumento para la decisión de Advíncula es porque rendimientos parejos, ¿no? O sea, cada uno en su equipo. Pero lo de Advíncula en selección es reconocido. Lo de Polo todavía no. Pero en el resto del equipo... Más allá del sistema y el cambio. Y en los partidos más bravos, Polo es más defensivo que ofensivo. En los más bravos, final de Libertadores, para ir al último, Advíncula es un delantero. Escucha. Jugando de lateral. Y en el resto del equipo te parece que va a dar algo distinto a lo que te mencioné. No. Por ahí también. Yo creo que Reina y la Padula es la delantera. A mí me gustaría ver a Reina ahí. Además, Reina viene... Es el mejor momento de... También está creciendo. Hoy es el mejor extranjero. Va a tener el mejor extranjero. Está pasando un buen momento. Sí, yo... Mejor momento de su carrera. A mí sí me genera mucha curiosidad ver cómo está Carrillo. Es una incógnita cómo está Andrés. No, no. Viene de jugar bastante en la Liga 2, lograr el ascenso. Los últimos partidos en la selección no fueron buenos, pero si Andrés está bien, también no tendría ninguna duda que el titular tendría que ser Andrés. Lo que no sé es si está bien. No tengo elementos como para evaluarlo. Y creo que Fossati tiene muchas ganas de verlo. Sí. Ahora, ¿qué significa estar bien? Una cosa es... A ver. ¿Por qué ha pasado un tiempo, no? De repente el estar bien para Carrillo no es lo mismo hoy que hace tres años, ¿no? Bueno, pero estar bien es ser capaz de jugar a este nivel como ha jugado Andrés alguna vez, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo, perdón que entre en el tema de las ausencias, pero no contar con un pie izquierdo como el de Trauco sin Yotun. Sigo pensando quién lo tiene. Ahí es donde se puede abrir una posibilidad más a lo que plantea Diego, que yo no lo descarto. Yo creo que si se la tiene que jugar por uno, se la va a jugar por la víncula. Pero no por ello descarto que por izquierda hay una sorpresa, justamente por lo que acabas de decir. No llamó Trauco. Esa es una señal. ¿De qué algo nuevo quiere probar ahí? Hoy jugó Crisiuma con Palmeiras, perdió y Trauco salió en banca y no jugó. Sí. No, pero si nos ponemos a contar todos los que nos juegan. Sí, no, por eso. Pero digamos, ¿está disponible? Claro, está. Sí, sí, no está listo. Pero normalmente a Trauco es un futbolista que la técnica no se le discute, es el que más destaca, pero que cuando no tiene continuidad se nota más que en el resto. Puede ser, sí, sabe. Hay jugadores que no juegan tan seguido, pero físicamente se mantienen bien. Hay otros que les cuesta más. Pero estuvo, ¿no? O sea, no es que no lo llamó nunca. En el resto yo creo que Tapia va a ser titular. Cartagena, en los dos amistosos, le rindió muy bien por la derecha. Que dependerá del rival también, creo yo, ¿no? O sea, creo que tiene, no sé si va a repetir siempre lo mismo. Sí, yo creo que lo que Cartagena es una buena alternativa, pero no creo que sea una certeza, porque es un interior de determinadas características. Entonces va a querer más juego. Fue el que, los dos amistosos, dentro de las conclusiones que puede sacar, fue el que más interpretó. Yo creo que a veces va a querer un interior de más juego, con más inventiva, con más Pero lo que pasa es que el interior, por derecha, y yo en esto me baso en lo que... En Perejedes. En Perejedes. Necesita tener mucha movilidad. Pero... Mucho movimiento al espacio. Y las otras opciones, que son Castillo o Peña, son jugadores más estáticos, son jugadores más de recibir la pelota también. Pero, Perejedes, acá todas juegas en el área, doble perfil, o sea, peña derecha. Es más atacante que Cartagena. Yo lo digo porque, ojo, Cartagena y Orlando están jugando del Ibero. Sí. Están jugando en línea de tres por el medio. No están jugando de cualquier otra forma. Si pensamos en Perú, en relación a sus rivales, sí, la posibilidad de Cartagena cobra un poco más de peso, ¿no? Porque probablemente es un equipo que tenga que defender más lo que va a atacar. A mí me gustó bastante. A mí me gustó, fue muy bueno. Me gustó. Tiene que tranquilizarse un poquito en los últimos 20 metros, ¿no? Este... ¿Grimaldo descartado ahí? ¿Solamente fue un ensayo contra Nicaragua? No, pero yo creo que es Grimaldo o Quispe. No veo Quispe y Grimaldo, ¿no? Y yo creo que Piero hoy día es titular, ¿no? Por lo menos me da esa impresión. Y creo que el equipo va a mejorar mucho con Renato. Bueno amigos, así despedimos a la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y esperamos vernos con más información en un próximo video aquí en Gol Viral.